...y hay inyección, y hay guía, y hay motor y energía que creen nosotros también para que todo esto suceda. Y pues vamos a invitar a Pablo a ser parte de nuestras redes. Muchas gracias, Pablo, por estar aquí. Gracias, buenas tardes a todos, a todos. La verdad, sorprendido, emocionado y feliz de ver lo que estoy viendo. Gracias, Pablo. Gracias a todos los aquí presentes. Bienvenidas a todas las graduadas y sus familias. Me emociona mucho estar aquí en esta tarde. Es un momento muy importante para ustedes como mujeres y para nosotros como comunidad. Vivimos una realidad diferente, llena de retos que demanda de nosotros proyectos innovadores y creativos. One Power es un programa que responde a esta realidad, que rompe fronteras y demuestra que la mejor ayuda que podemos dar es la del empoderamiento, el autosustento, el apoyo para que cada persona se fortalezca y construya un camino de éxito y de bienestar. Antes que nada, quiero agradecer a todas y todos los involucrados en este gran proyecto. One Power es sin duda un proyecto que impacta y que cambia vidas. Esto no sería posible sin el compromiso y el esfuerzo y la dedicación de las voluntarias y los profesionales que lo hacen realidad. Muchas gracias a todas y muchas gracias a todas y felicitaciones. No doy la nombre para no permitir a nadie. A todas ustedes que hoy se graduan, sé que no son las mismas que empezaron. Terminan un proceso lleno de vivencias, conocimiento y experiencias que seguramente marcarán sus vidas. Ahora es el momento de seguir construyendo el camino que eligieron. Verlas aquí me da la esperanza de que el futuro de nuestra comunidad será cada día mejor. Necesitamos personas con formación sólida, íntegras y con el potencial para impactar el mundo de manera positiva. Estoy seguro de que este es un camino que apenas comienza para las personas que ven oportunidades, cada día les presentan una nueva oportunidad. Crezcan día con día, contagien a todas las personas que estén a su alrededor de esa fortaleza y esa seguridad que hoy veo en ustedes. Y demuestren lo lejos que ustedes pueden llegar. Sé que Juan Pablo no las dejará solas. El acompañamiento y el empoderamiento es un proceso continuo. Manténganse cerca y unidas. Y recuerden que esta Magdalena V es su casa. La educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Sean ese cambio que el mundo necesita. Queridas familias, siéntanse orgullosos. Mis más sinceras felicitaciones y disfruten de este gran momento. Muchas gracias y muy buenas noches. Además, quiero agregar algo que creo que es muy importante en eso. Me da mucho gusto ver personas de diferentes edades, de diferentes comunidades, de diferentes sectores de la comunidad. Y eso es algo muy, 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 muy valioso. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias por las palabras tan emocionantes. Gracias. 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 Pues, estoy en las conmovedoras palabras que escuchamos del presidente de la comunidad. Y como Pablo lo dijo, esta es una red intercomunitaria. Eso es lo padre. Esta es una red de todas las comunidades de México. Habemos participantes de las distintas comunidades, de las distintas organizaciones. Y eso es lo que nos hace ser grandes y nos hace crecer. El compartir esto tan lindo y tan bonito con todos. Muchas gracias. Gracias por esta actividad. Gracias por esta experiencia. Y recuerden, nunca olviden, jalen. Jalen sus tambores. Y sientan que pertenecen a alguien. No están solas. Estamos juntas y así vamos a seguir. Muchas felicidades. Gracias. 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 ¡Gracias!